Recuerdas mi amor de todos los sabores, pececitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones, memorias y emociones que no se dejen de sentir Hey, cada paso que se toma por la arena, cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena Hey, la macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Arcafúrco Recuérdame, recuérdame esta noche En Arcafúrco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena que pintaron tus caderas en la arena Hey, la macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Hey, acá, acá, acá Bailándose es el amor Hey, acá, acá, acá Y esperanza en el corazón Hey, acá, 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 acá En Arcafúrco Recuérdame, recuérdame esta noche En Arcafúrco Recuérdame, recuérdame esta noche En Arcafúrco Hey, acá, acá, acá I want the food Hey, oh Hey, oh Hey, oh Hey, oh En Arcafúrco En Arcafúrco En Arcafúrco Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 ah Take me to Baja Pool Recuerda, recuérdame, recuérdame esta noche Take me to Baja Pool Can I go, can I go, can I go, can I go A bill of it, a bill of it's time Just take me back, just take me back Oh, 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 oh Oh, I want to buy it, I oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.